Bueno, aquí estamos en otro super fabuloso tutorial. Este es acerca del desdoblamiento de la camisa, pero esta camisa la vamos a desdoblar sin técnica de Bonus Tools, sino con las herramientas que trae Maya, sin Bonus Tools, por eso de que si no quiere funcionar el Bonus Tools o qué sé yo. Y aprovechando para aprender algunos comandos que trae para este tipo de operaciones que nos pueden ser de mucho provecho. Entonces tengo cargada esta camisa que si se fijan está en el directorio de la clase y se llama así camisa, está cargada. Entonces vamos a empezar. Primero que nada convendría obviamente que viéramos los contornos y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a YouBet Integra. Si es que salen los atributos o las herramientas, cierrenlos o échenlos para abajo. De default el report viene más para acá, algo así. Entonces yo lo jale un poco para que tengamos más espacio para ver esto en más grande. Entonces, siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos el objeto primero y aquí no se nota tanto. Si queremos que se note más, ponemos este. Y podemos ver que aplicar una textura así no va a ser tan bonito. No se puede proyectar tan bonito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que se vea bonito? Podemos generar el desdoblamiento, pero sin usar los bonus tools tenemos que hacerlo en pasos, en más pasos. Ahora, analizando esto, si se fijan, esto y esto es casi igual, esto y esto no es casi igual, y esto y esto sí es igual, pero hay mucha información que no estamos viendo que nos podría indicar. Donde se ve más, la forma de la camisa es así, entonces vemos aquí, está en X y Z, la Z está yéndose hacia allá. Necesitaríamos proyectar la textura hacia el Z, para que quede una versión para empezar a trabajar de nuestra camisa. Y eso lo puedo hacer aquí. Ahora, si le damos así nada más, ahorita me lo puso bien, pero porque ya se lo había puesto. Si no tenemos eso, tenemos que hacer algo más. Entonces, tenemos que, primero, vamos a modo de objeto, hacer ese comando, pero poniéndole las opciones que vendría siendo aquí en UVV. Y en Planar, aquí, le picamos en la cajita y decimos que por el eje Z, ¿no? Si hacemos la prueba, vean, eso es proyección X, no es como queremos, no entendemos así que es camisa. Así, tampoco. Y finalmente como Z, ya se ve más como una camisa. Entonces, trabajemos sobre eso. Ya que tenemos eso, si se acuerdan, puse esto para que se noten más. Vamos a cortar en pedazos. Como no tenemos esa herramienta, ahorita, en ese momento, como tenemos con el plugin, lo tenemos que hacer de otra manera. Lo tenemos que hacer con este, este cuchillito. Y vamos a ir recortando. Y aquí podemos ver, estamos viendo la parte de atrás, aquí te voy a decir, si necesito cortar. Y aquí seguramente también, pero no estoy viendo por dónde. Así lo voy a dejar ahorita. ¿Qué otro en esto es cortar este pedazo y este pedazo? Ok. Parecería que ya está bien, ¿no? Vamos a ver. Desdoblamos por pedazos, ya que está cortado esto. Con esta. Esta es para mover. A mí me gusta primero mover las piezas, a ver si ya está separado. Y allí podemos ver que no está todo separado, pero como está eso encima, realmente no podemos ver bien dónde está el problema. A ver si alcanzamos. Parece ser ese. Parece que sí. A ver. Sí, parece que era ese. Entonces esto lo vamos a sacar. Siguiente paso. Seleccionamos. Si se fijan que este es para mover. Tenemos eso seleccionado y aquí hubo un problema. Entonces seleccionamos de más. ¿Cómo le hacemos para pegarlo? Con este. Le pican y le dejan picado y lo mueven y solito se cose. Entonces otra vez vamos a esta para que seleccione todo eso. Y desenvolvemos con este que decía que parece como de avioncito de juego de niños. Ahí está. Este. Desdoblado también. Este. Desdoblado también. Desdoblado también. Entonces podemos acomodar un poco esto. Es más para que seleccione todo. Tenemos que irnos a esa herramienta. Y ahora sí. Encuadramos todo. Y si realmente el espacio que va a usar nuestra textura es aquí donde se ve en gris. Si queremos que todo esto lo colapse en ese espacio. Podemos usar esta herramienta. Que solito ordena eso. Sin embargo se fijan. Tiene este grave problema. No está poniendo las piezas del mismo tamaño. Entonces. Aunque si no los arregla y ordena. No siempre. Nos pone las cosas del mismo tamaño. Y tenemos como quiera. Que ordenarlo nosotros. Ahora también conviene ordenarlo nosotros. Para que se ordene. En una manera que a nosotros nos conviene. Por ejemplo. Si esto es una camisa. Y tenemos una textura de una tela. Queremos que sigan. Por ejemplo. Es una tela rayada. Queremos que las rayas sigan una cierta dirección. Convendría entonces. Mover, girar y rotar estos pedazos. A que siga. Esa rotación. Y. Eso es todo por hoy.